¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy los traigo conmigo de tiendas, pero de tiendas de comida. Vinimos a este que se llama Winnie Dixie. ¡Winnie Dixie! Y bueno, nada. Quiero que me acompañen hoy en todas las vueltas que voy a dar con mi suegro para que vean un poquito de las tiendas de aquí, de los precios de aquí y que me comenten si les parece caro o les parece barato, les parece buen precio, buenas cantidades, buenos todos. Y nada, para que vean un poquito cómo es el mundito por aquí, este de las tiendas y las comidas y los supermercados y las cosas. Comenten allá abajo. 14 de febrero. Ramas de flores en la bolsa allá para que te los lleves en la bolsa. 50 tablas. Esto está enorme. Lo que yo les diga que está grande es poco, se queda corto. O sea, mira eso. Hasta allá atrás al final. Está super grande. La parte de mi suegro. ¡Ay, mira! Yuca. Mira. Esto en España está muy escaso. Yuca, esto no sé qué es. Yuca, boniato. Las naranjitas están pobrecitas. La papa. Aquí la venden sucia, como decían en España. O sea, es que en España vendía la papa sucia o la papa limpia. Aquí, es así. Y estos niños de aquí, que se parecen mucho a los ají cachuchas de Cuba. Habanero. Estos creo que son los que pican, si no me equivoco. Que son los que pican mucho. Mira, espárrago. Mira. Mazorquitos de maíz. A dos por tres. Mira aquí cómo te venden. Es la pasta de ajo. Pero mira, este es como el ajo. Mira los aguacaticos de España. Así ya no lo sé. Chiquiticos, los chiquiticos. Pero mira. Están los grandes, los de aquí. Estos sí están grandes. Estos pero mejor en la calle. Sí, en la calle son mejores. Pero estos ya son los de aquí. ¿Eh? Nada, paquetico 2.99 de precio. Ah, sí. Pero esos salen más caros. Sabes que en México me enseñaron una receta mágica para hacer el guacamole. Tengo que hacerla aquí. Un guacamole. A ver después la voy a hacer. El famoso tres leches. Ya lo probé. Está rico, pero no es de mi preferido. Este, mira. Y este, mira. Este es el quesillo. Que es como le dicen en Venezuela. Pero para nosotros los cubanos es flan. Que está bueno también. No sé, a los venezolanos que dicen que les gusta más el flan de Cuba. Que el quesillo este de Venezuela. Y mira las tartas. ¡Adiós! ¡Adiós! Son los más baratos que vi. A ver aquí, mira. Aquí hay más. De 11, 13. Estos rosados. Que a mí me gustan mucho. Los que son... ¿Cómo se dice? De 7. Los más baráticos son. Empiezan a comer ese precio por ahí. 7 o así. Mira, 3. Para callarme la boca. Visión en 1, 2, 3. Mira cómo hay dulces aquí. Mira esto que chulo. Mini cupcake. Hay demasiados vinos, mira. No es aquello allí, es esto. Este aquí. Esto aquí. Hasta allá atrás, mira. Hasta allá, hasta el final. Para mis españoles tenemos una parte de aquí de embutido. Vamos a ver lo que hay aquí. Mira. Mira, peperones. Pero esto está como flojito. Millones de peperones. Peperones, salami. Italiano. Choricitos. Estos son como pequeñas porciones. Aquí hay más, mira. Pero chiquiticos también. Chorizo, chorizo. Ay, jamón, por favor. ¿Dónde hay jamón? Mira, chorizo. Los que vendían así igual. Igual que allá. Nótese la diferencia. Estos son más baráticos a 3 ya. De Goya. La marca Goya es muy conocida aquí. Sobre todo nosotros. De la parte al lado acá del charco. Hola, chanitas. Hay que probarla un día aquí a ver cómo está. Sin embargo, mira la langosta aquí. Bueno, la veo barata. 6.99. El salmón aquí. Está bastante más caro que un smile. Mira esto. Que son los que se pueden comer ya. Están listos para comer. Esto con aguacate. Las tostadas de aguacate con salmón. Esa es especial. 103. La bola esta. A ver, está grande. ¿Y cuánto tiene eso? ¿Qué pesa? 13 libras. 13 libras. Está grande. Y este es el churrasco. Mira, 9.29. La libra. Y este pesa. 2.87. 2.87 pesos. Bueno. Pero con la B vale 37. Pero con la tarjeta de aquí de Windisch. Ah, te hacen después. La tarjeta de camarilla significa el precio que lo compras. Sí es con tarjeta de aquí. Yo sé si no, 191. Y si tienes tarjeta, 118. Esta cosa enorme. A ver cuánto pesa. 26.33. ¡Uf! ¡Qué capuerco! ¡Qué capuerco! Mira pa' que ellos. Pero no se dice, o sea, ahora tendrá sabor a Monte Carlo. No, no debe ser igual. Digo yo. Pero la gente en mi trabajo las compra. Falcon Green. Sí. ¿Sabes cómo saldrá? Con papa. 29 el cada paquete. Hay que buscar. Ayer he buscado también el que tenga el precio más barato. 4, no, pero 29. ¿Tengo 29 el paquete? Sí, miren. Sí, miren. Vamos a ver uno de esos. Y los blancos son chiquitos. Los blancos son estos. Estos son otro tipo, no sé cómo se llaman. A ver uno de cada uno, mira, coge estos blancos. Y ya. ¿Colorado también? Y ya. Los chicharrones. Pero esos chicharrones sí que debe salir mejor comprarlos, ¿sabes? Donde los hagan natural, por así decirlo. Y listo, vamos a ver los precios. Por ejemplo, este vale $9.65. Trae unos cuantos. Vamos a focar los titles, mira esto. Esto está mejor, a $6.98. Hay que buscar, hay que buscar. Aquí en la parte donde se vende por precio. O sea que el precio es según el peso, hay que buscar, hay que registrar. Aquí es 43 con la tarjeta, vamos a ver que está bien, está bueno. Sí, lo más de cómodo. Los pollos enteros. Ah, 13 y pico. Y con la tarjeta de aquí, $11.80. Y yo no tengo la mano precisamente chiquita. Y comidas preparadas y todo eso. No, yo soy, ustedes dicen que yo prefiero cocinar. Para ustedes, ya saben, días específicos cuando quiero. Aquí hay más feste de chorizo. España representando. Una cosa que aquí se vende muchísimo en exceso. Son las bebidas estas. Las todas, como están aquí. Mira, aquí hay, por ejemplo. Yo aquí creo que el azul en España no. De este azul no hay. O pues yo por lo menos no lo había visto. Yo no soy muy fan de este, pero bueno. Y la roja, sí, esta sí había. Esta es la que. Pera con canela. Esta creo que no la había visto yo allá tampoco. Estos no son enormes. 42 paquetes de papitas esas traen. A 20, 41. Madre mía. Mira el coffee made ya. Ay, qué rico. De distintos colores y todo. No sé cuál será la diferencia. Son leche. Pero vieron que grande viene aquí la leche. Mira. Vale. 5,59. 7,99. 6,29. 4,69. Mira qué gracioso como vienen los paquetes de Monster. Como viene el pack de 4 en quesito. Esto no trae. Escucha la canción que está puesta. La canción de Frient. I'll be there for you. Bueno, seguimos. Mira los quesos. Y esta marca, me dijo mi suero que los que tienen esta marca es que te llevas uno y entonces te llevas otro de regalo. O sea, get one free. Pronto me abro un curso de inglés. Esto es excesivo. Que vengan paquetes tan grandes. O sea, si uno es mal, imagínate el 24. Por 9,99. Sale hasta barato los condenados. No sé, es que yo no soy, no me gustan mucho las cosas con, las bebidas con gas. Pero bueno, al que le guste le sale barato. Mira que estás en Miami, sí te dime que estás en Miami. Mezcla para sofrito. O sea, esto más cubano y más latinoamericano no puede ser. Platanos maduros. Pa' hacer tostones. O sea, mira este paquetón. Croquetes. Jams croquetes. Croquetes de jamón. O sea, congeladas pero ahí están. Demasiado cubano todo aquí. Qué rico. Las pizzas. Aquí un poquito los precios de las pizzas. 5.49, 5.99. Aquí hay más. 5.99, 6, 5. Mira esta baratica. 2.99. Cuando me fui de España, las dejé como en 3, por ahí, 3 y pico. Por ahí las más baratitas. Tiene buena pinta. No sé, ¿tú has probado estos de aquí? ¿Eh? ¿Tú has probado estos de aquí? Estos son igual. Mira ese de Oreo. Este mismo. Este mismo. Hasta Rineba. Que son a 5 y pico, 6 y pico, 6 y pico. 2 por 7. Mira, esos salen bien. Y mira, el jazdafan. Tienen la marca los jazdafan estos. No sé cómo se dice. Que te llevas uno. Compras uno, te llevas uno gratis. A 5.99. O sea, a 5.99 por dos fotos de jazdafan. Está bueno. Fotos de esos que nos gustaban mucho en España. Bueno, aquí me pido. Está a 3.87. Fan de leche. No sé si sea el mismo, pero los papá ya estaban buenos. Yo me llamo a Javier, nos encantaba. Tres doritos después. Así quedó el carrito. Y bueno, aquí llegamos al final del video. Díganme en comentarios si les gustó. Qué les pareció. Qué les parecieron los precios. Y si quieren más videitos así. ¡Suscríbete al canal!